Por ejemplo, Latapananá, por ejemplo No Juan Río, pero Latapananá Latapananá es cuando se dice que es cuando son Nyembarey Nyembarey, Nyembarey Y eso es Latapananá, por eso se llama Latapananá Si, si, estamos siendo todavía gente Boicoteado, atacado, siguen los bots Que mala onda la gente, será El mismo Ñandero putipataje y... Oh, pues no, acá le cita ¿Por qué azayeputá ahí? ¿Vos sabés qué es azayeputá ahí? No, nada más le decimos a la El supo y chandemos le va a ir El cojata Que fuerte, no El supo y chandemos le va a ir Ahí con ataque O sea, es como bicicleta de carrera también De penoja ahí con ataque Qué fuerte, qué fuerte, vale ¿Por qué? ¿Qué es hendú caballureza, Dani? Hendú, hendú caballureza No, y viste que cuando... Destella, destella el ojo equino Claro, pero ¿por qué? Porque cuando se le esfuerza mucho al caballo Ojo atá O trotá O trotá El ojo del caballo siempre sale más Un poco más Entonces como que... Esa se Se le dice Como que sale, lagrimea todo Entonces por eso se dice hendú caballureza Como que estoy todo esforzado Destella el ojo equino Sí, destella el ojo equino Sí, el ojo equino Eso es... Por eso es la jerga Por ejemplo, cuando estás hendú caballureza Es porque estoy todo forzado De Molde Bahí Reboquetacumbuje Molde Bahí Ura también se suele decir Ucra Ura Ah Ura Molde Ucra Molde Ucra Eso es muy fuerte Ya poca jaguante Y... Y ya huela, ve Para asegurar Que hizo era panteón No borre japán Ese también fue que flota Muy fuerte Ya poca jaguante Y sugra para mocape no acué Ese también Ese suele decir Suertes a... Oquearebi... Dayayok... Suertes a... Oquearebi Dayayokoi Suertes a... Oquearebi Ah Suertes a... Oquearebi Dayayokoi Shaggy 7... ¿Qué haces Shaggy? 7902 Gracias HP ¿Por qué se dice ese rucho Al que come a tu chonga Y no martillo Ah, porque le esclava Le esclava Pero te serrucha a vos, pues Te está... Porque lo que te está haciendo Es serruchar a vos Sí, te está cortando Ahora, si decís De martillo A mí no hay otra cosa Pero a vos te serruchó Sí, a vos Porque te descarta, pues Claro Te quita Te quita Por eso es Oquearebi Oquearebi Ese es clásico Te joga tu... Te joga tu... Pena, Ege, I, I, Cazoso, Oro, Age O si no está... ¿Sabes? Cuando uno se va Cuando uno... Ojoina, ahora ahí se dice Ombou camisa lomo Ombou camisa lomo Ombou camisa lomo Porque el tipo corre Y le entra o el viento O en el de la camisa Por ejemplo Que fuerte, eh ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ey, qué fuerte Voy a traducir esto Voy a traducir esto Porque hay gente que no entiende Nijo de puta Para encima mí otra vez Dice la vaca Cuando tuvo un hijo toro ¿Se entiende? Es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte A un café ¿Sabes qué? ¿Vos sabés qué? Había un muchacho Que era cornudo En el barrio Y no se daba cuenta ¿Y sabés cómo le decían? ¿Cómo? ¿Cómo? Toro blindado ¿Por qué? Cornudo ando y que se bala Los perros le dicen Neme, chicas Ando y que se la bala ¿Entendéis? Toro blindado Toro blindado Toro blindado le decían A un café se le dice heladero Porque solo en verano trabaja ¿Qué? ¡Qué fuerte, boludo! ¡Qué fuerte! ¡Qué molido! ¡Ay! ¡Qué demorio! ¡Yaguaja miró! ¡No faltan que renajame! ¡Yaguaja miró! ¡No faltan que renajame! ¡No faltan que renajame! ¡O dónde! ¡Ay, ay! ¿Por qué se dice Me puso el cuerno Y no otra cosa? No, ese no sé ¡Se la misa peja Ángel de la guarda! ¡Ah! ¿Sabés que también Cuando alguien peja O mando Que el ángel de la guarda Sí Sí O si no, ¿sabés que cuando alguien Tira a un pedo Y es muy neroso ¿Sabés cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Cuajo! ¡Uyaguaron wey! ¡Cuá! ¡Iné, tere, índeme! ¡Ese también! ¡Cuñaja! ¡Arco! ¡Ese es cierto! ¡Ese es clásico! ¡Sí! ¡Qué locura! ¡Eipa! ¡Io puñetearon wey! ¡No! ¡Chicos! ¡Por favor! Yo con Leo nomás Y no me fijo ¡Ande! ¡Por favor! ¡No! ¡Eco! 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 ¡Ajá! ¡Eco! Oh my god, pongo indieta dinamio Oí esperanzas e ilas heka kapa a o pui no noje ¿Cómo? Oí esperanzas e ilas heka kapa a o pui no noje Traducir en español te vi cua, dice Te vi cua El agujero del culo Del culo El líquido El líquido del culo, del agujero del culo Así se llama un arroyo Un arroyo Un río en realidad es Un río muy importante, el departamento de cada zapa Y también Tevi Cuarumí es una ciudad Del Guaira Muy fuerte el stream, palo Hoy estamos con todo Muy fuerte Impresionante Si ustedes nos están iluminando el día de hoy a nosotros Te vi cua Te vi cua Te vi cua Te vi cua Y ahora no puede ser Yo estoy teniendo caldo Y cabrón Vea, hay un deseo Así me gusta, vea Oigo, oíte Los perros ya... ¿Cabarando de Shai Gevi? ¿Cabarando de Shai Gevi? ¿Quién digo? Ariel Delgadillo. ¿Qué hace Ariel? Si entra todavía. ¿Cabarando de Shai Gevi? No, cabarando de Shai Gevi. ¿Qué temo? Terapia Intensiva. Y pariente. No, muy fuerte. Nooo. Terapia Intensiva. Con permiso. Nooo. Se gusta para limpiar el... Antes... No se usaba papel higiénico. Entonces, se usaba como que la... ¿Cómo se veía? Sí, la espiga. La espiga del maíz. Yo llegué a usar. ¿En serio? No puede ser. Yo nunca llegué a usar. Siempre se agarran a trompadas y elefantes. Que fuerte. No, no, escucha a tu colega que le dije que no... Escucha... Nooo. Que turbio se puso de repente. No, tú... No. ¿Por qué miramos el papel cuando nos limpiamos? Nooo. ¿Y cómo vamos a ver que está limpio? Sí, claro. O sea, lo obvio es tener que mirar, oler y probar. Y después tirar. Habla. No. 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 Habla. sowas. No. No. Gracias por ver el video